Déjame llevar tu carga Sé muy bien que es muy pesada Déjame lograr lo que quiero hacer en ti Una obra bella, la más perfecta Déjame hacer las cosas Siempre sé la mejor forma Quiero lo mejor, lo más bello para ti Yo soy tu padre y quiero amarte No me trates con vos si estoy lejos No supongas que soy quien te hiero Lo único que quiero es bendecirte y darte amor Fue el motivo por el cual subí al madero Siempre sufro a la hora que sufres Nunca dejo que el fango te inunde Si eres feliz es porque he puesto en ti la paz Mi amor por ti no se puede contar Déjame hacer las cosas Siempre sé la mejor forma Quiero lo mejor, lo más bello para ti Yo soy tu padre y quiero amarte No me trates con vos si estoy lejos No supongas que soy quien te hiero Lo único que quiero es bendecirte y darte amor Fue el motivo por el cual subí al madero Fue el motivo por el cual subí al madero Siempre sufro a la hora que sufres Nunca dejo que el fango te inunde Si eres feliz es porque he puesto en ti la paz Mi amor por ti no se puede contar No me culpes más por la adversidad No te quiero herir Te quiero ayudar No me trates con vos si estoy lejos No supongas que soy quien te hiero Lo único que quiero es bendecirte y darte amor Fue el motivo por el cual subí al madero Siempre sufro a la hora que sufres Nunca dejo que el fango te inunde Si eres feliz es porque he puesto en ti la paz Mi amor por ti no se puede contar Mi amor por ti no se puede contar Nunca dejo que el fango te inunde Si eres feliz es porque he puesto en ti la paz Mi amor por ti no se puede contar Gracias.